hola amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal está presentando el segundo capítulo de la serie de ligamaster chicos vamos a la siguiente semana lo continuamos donde lo habíamos dejado donde quedamos en las negociaciones con olegu y van borat a ver porque van borat rechazaron ninguno va a aceptar más y atentos porque quieren a dani pereira bien y bien finalizado con los leyu nos pagaron más tenemos 17 millones ahora y ojo porque quieren a dani 221 dani pereira vamos a ver vamos a ver qué nos dicen negociaciones chicos sé que algunos les puede doler pero lo siento si tengo que venderlo algo aunque ojo no creo igual no creo pero puede suceder sólo puedo decir que puedo ser sé que soy medio malo bien 510 no no me ofrecen lo necesario así que no muy bien chicos y viene la semana más esperada lo que habían esperado en el primer capítulo la última el primer partido chicos el primer partido en la primera fecha vamos a ver bien pero antes antes quiero a ver quiero dar ustedes recomienden en la descripción jugadores jóvenes para fichar o jugadores bueno veteranos da igual pero bien quiero ver en buscar negociaciones quiero busqueda por grupo por equipo quiero ver algún jugador que podamos fichar de nuestra liga de la segunda división vamos a ver voy a ver un equipo que ha estado bien el año pasado y ese es el benfica me gustaría defensas vamos a ver lisandro este tiene buena popularidad o comparada con la de nuestros jugadores así que lo que podemos hacer solicitar necesitar negociaciones para sesión abrieron negociaciones de intercambio vamos a solicitar negociaciones para sesión ahí va bien solicitar hubo seis millones chicos seis millones ya sería mucho pago por transferencia pero bien voy a ofrecer sólo dos millones ya que va a ser solamente a préstamo así que el periodo de contrato podría ser si de unas 31 semanas vamos a solicitar y vamos a ver a ver a ver a ver a ver me gustaría seguir viendo pero no sé de qué otro equipo típicos ese es el problema vamos a ver los jugadores libres mejores que cumplan los requisitos introducidos novato tampoco hay otros en otros ahí está vamos a ver vamos a ver sinceramente yo preferiría comprar defensa por el momento company no es que no nos va a comprar a company a ver un de chorvatsitsky no este no bien chicos sinceramente voy a necesitar que ustedes me recomienden jugadores por el momento así que bueno vamos al primer partido ante si no me equivoco él es la vía praga ahí está chicos la vía praja hay ahí estoy bien nervioso chicos no sé cómo nos va a ir espero nos vaya bien chicos y vamos a ver los jugadores cómo están están todos con buen ánimo ninguno con bajo ánimo todos esperanzo la esperando la primera victoria del equipo así que vamos allá chicos señores nos esperan 90 minutos de puro nervio este equipo se juega sus últimas fichas para evitar el descenso porque hoy hoy no puede perder así es chicos hoy no podemos perder hoy debemos darlo todo y debemos ganar como lo dijo el relator a qué emoción chicos qué emoción qué emoción vamos allá y ven a todos los jugadores chicos ahí en el labia praja bueno vamos a adelantar un poquito así pasa más rápido bien ahí ven al equipo chicos qué épico chicos qué épico el primer partido del equipo el primer partido y ahí ven todo el equipo el te diamon blue qué emoción chicos qué emoción bueno espero nos vaya muy bien yo tengo la fe de que vamos a pasar a la primera división esta temporada de que no nos vamos a quedar atrás así que bueno chicos en 5 4 3 2 1 comenzamos chicos ahí está mateo para cabrioto vamos matí vamos a ti vamos a ti el 7 creo que sinceramente el 7 le queda bien a matías cabrioto no sé díganme ustedes en los comentarios a verdad ni perilla vamos no 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 nos van a se viene el primer gol chicos nos van a crear el primer gol me muero viaja voy a bajar un poco el volumen del relator ahí está vamos muy bien jerónimo el pase para facu vamos facu vamos facu no puede ser bien vamos dani chicos quería decirles que en caso de que no pasemos a la primera división me parece que renunciaré al equipo ojo no lo sé así tampoco se va a ser tan larga y aburrida ya que si no pasamos a la primera o sea no 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 daría gracia seguir haciendo la serie así que por eso pero tranquilos tranquilos vamos a ver bien 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 la verdad que está bastante difícil nos tocaron equipos bastante difíciles en esta segunda edición vamos a ver no 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 se viene el primer gol me hay que suerte que tuve chicos no no tuve suerte muy bien el golero chicos muy bien qué bien qué buena tajada que hice pero ojo porque no estamos jugando nada bien chicos no estamos jugando nada bien vamos vamos cracks vamos chicos es obvio que hay algunos partidos que los voy a adelantar y eso para que no se haga tan aburrida y ahí está el primer gol del es labia para uffa bien ya empezamos perdiendo chicos ay ya empezamos la serie difícil pero bueno vamos 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 que se puede comienzo de infarto vamos chicos que pase a facu no está funcionando la delantera fao no puede ser no fue fao vamos les dije que necesitamos mejor equipo bien vamos ahí está matías cabrioto vamos crack vamos no 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 se nos va la pelota no se nos fue me cago en todo bien igual ya se había ido creí que se había creí que se había ido pero saque de meta y ahí sí la cagábamos la cagábamos más bien vamos sidrex bien chicos primer partido y no nos está yendo tan bien como esperábamos pero ojo porque recién empieza esto no termina puede pasar cualquier cosa obviamente pero bueno por el momento no está siendo nada de fácil igual obviamente falta acostumbrarme un poco ya que no estoy tan acostumbrado dejé de jugar hace pila a la psp y recién ahora volví ay 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 se viene el segundo gol si se viene el segundo nos liquida este partido me hace recordar el del bayern munich que había jugado en nightclub chicos en el directo pasado estuvo difícil pero más difícil está este partido no podemos llegar al arco bien vamos pachine no mames 42 minutos chicos 42 minutos bien vamos pachine pase largo no mames no llega ufate bueno está por terminar el primer tiempo chicos primer tiempo ya empezamos perdiendo no puede ser no puede ser así es hay que jugar a los pases hay que jugar a los pases pase largo no soy un tarado no 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 desperdicié otra oportunidad chicos acabo de desperdiciar otra oportunidad teníamos la última del primer tiempo y la desperdicié que mierda bueno chicos like para que podamos remontar este partido porque empezar con el pie izquierdo no es muy bueno así que está vamos a ver como nos va que tal nos va este segundo tiempo ufa bien 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 muy bien muy bien vamos que mierda lo comió rapidísimo no estos van a jugar ahí es que el mejor lado para nosotros es el lado izquierdo habría que jugar por ese lado ahí está el pase el pase ahí está Jerónimo Sosa no le pegué muy fuerte no soy una mierda chicos no 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 teníamos la primer jugada chicos teníamos el gol y lo acabo de errar lo que acabo de desperdiciar chicos no 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 vamos muy bien Sosa ufa nos quitaron el varón ahí está de vuelta muy bien cómo juega Sosa cómo juega Sosa se viene Gabriel Morel se viene Morel bien 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 vamos chicos hay que enganchar por este lado bien ahí está Jerónimo Sosa al pego no 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 ufa casi chicos está ahí cerca está ahí cerca el gol está ahí cerca el gol no nos falta nada para meterlo chicos estamos a nada solo tenemos que seguir jugando así tenemos que seguir jugando así y al menos recatar un empate de la primera fecha es lo ideal bien no no chicos la verdad que está bien difícil pero ojo que en este segundo tiempo se durmió el eslava el eslavia y bueno y ahora hay que aprovechar al máximo bien la verdad que Jerónimo Sosa es no 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 nojiro si metió el segundo chicos no puede ser no puede ser llega una vez chicos una vez llega y ahí está ahí meten el faking gol no puede ser no puede ser bien vamos al menos un gol tenemos que hacer chicos, no nos podemos ir con las manos vacías este primer partido bien, vamos ufate bien, 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 ahí no logramos es increíble como tuvimos lleno de oportunidades este segundo tiempo, porque tuvimos muchas más oportunidades que les labia tuvimos más oportunidades y no metemos un puto gol tuvimos dos clarísimas chicos y eso es obvio que hay que mejorar no, 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 que increíble chicos, no, otra vez la defensa que tenemos es una mierda ufa chicos, empezamos mal empezamos mal y se viene el tercero si, así es si chicos perdimos el primer partido el primer match 3 a 0 bueno, ojo nos pueden meter más goles bueno yo creí yo no creía que perdiéramos así el primer partido chicos pero bueno bien, vamos vamos, vamos podemos descontar podemos descontar podemos descontar ahí está no, no, no le pegó mal le pegó muy mal le pegó demasiado mal se acaba el partido chicos bueno chicos el primer partido no nos fue tan bien como esperábamos y bueno me pareció que la defensa fue lo peor que tuvimos así que voy a ofrecerle contrato a Pedro Jeromel del gremio vamos a ver qué tal si nos dice que sí o si nos dice que no son 7 millones más de la mitad así que yo lo que voy a hacer es ofrecerle al gremio 5 millones casi 6 o no, mejor 4 casi 5 millones y el sueldo anual 1 millón chicos así es vamos a ver si nos acepta vamos a solicitar vamos por mina de Ecuador le vamos a ofrecer lo primero que nos pone así es solicitar y sinceramente vamos a ver si podemos no sé hay que mejorar el ataque o algo hay que hacer algo chicos porque ese partido la verdad que me dejó muy mal no, o sea no podemos seguir perdiendo así está bien que es el primer partido y tal pero no, no no me gustó para nada como perdimos y bueno espero mejoremos así que bueno chicos espero os haya gustado este capítulo ya sé que si te gustó me puedes regalar un like y suscribirte si no estás suscrito compartir en las redes con tu madre para ahorita con cualquiera chicos así que bueno nos vemos hasta la próxima y adiós Gracias por ver el video.